Cuando pensábamos que el monovolumen estaba muerto y que grandes representantes de este segmento habían desaparecido, como el Renault Stenic, ha renacido de sus cenizas. Precisamente es el modelo francés el que vuelve a la carga con un prototipo, se llama Renault Stenic Vision, y ha sido presentado para adelantar el diseño y la tecnología de la próxima generación del Renault Stenic que llegará a las calles en 2025. Mide 4,49 metros de largo y a diferencia de todos sus predecesores tiene un estilo completamente nuevo, mucho más deportivo, quizá un poco más compacto que el de los anteriores monovolúmenes de este modelo. Ahora también se ha vuelto un coche completamente eléctrico, pero no es un eléctrico convencional. Su motor, que es el mismo que utiliza el Renault Megane Tech, eléctrico, desarrolla 214 caballos y recibe la energía de dos vías. Por un lado de una batería de iones de litio y por otro de una pila de combustible de hidrógeno que se alimenta a través de un depósito de hidrógeno. Gracias a ello, Renault estima que su autonomía puede alcanzar los 800 kilómetros. Además, este modelo está hecho con materiales reciclados y utiliza la misma plataforma que el citado Renault Megane Tech.